Ya te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, pero tengo ese amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, el dolor de espera, por el dolor de beso que no le quiere estar Ay, dice mi corazón, el dolor de espera, por el dolor de beso que no le quiere estar Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así le das un poquito de felicidad Ya te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, pero tengo ese amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, el dolor de espera, por 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 el dolor de espera. Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así le das un poquito de felicidad Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así le das un poquito de felicidad Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así le das un poquito de felicidad Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así le das un poquito de felicidad Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así le das un poquito más